La actriz publicó en su cuenta de Instagram un video donde se le veía cantando una canción, pero con lo que no contó fue que sus seguidores criticarían nada más ni nada menos cómo lucían sus senos. Y es que para algunos de sus seguidores llamó la atención que el busto de Eisa González lucía puntiagudo, por lo que no se hicieron esperar los comentarios ofensivos mismos, que afectaron mucho a la actriz, al grado que se vio obligada a borrar dichos videos. Esta no es la primera vez que Eisa es blanco de críticas, pues la actriz también ha sido cuestionada respecto a su apariencia, pues... Recordemos que en el pasado se sometió a varias cirugías estéticas que hicieron un cambio radical en su rostro. Aquí, te mostramos las fotos del video, motivo por el cual fue objeto de críticas. Gracias por ver el video.